Respetable señor alcalde de Santa Polonia, señores miembros del consejo municipal, respetable director de la asociación BPD, personal que lo conforma, representantes de la junta directiva, autoridades comunitarias y colaboradores que seguramente por muchos años han estado siguiendo también su pueblo de esta manera. En nombre de la Municipalidad de Baxú, en primer lugar queremos agradecerles por la oportunidad que nos permiten de poder compartir con ustedes esta mañana. Les traemos un cordial y fraternal saludo, deseando a la institución también muchos éxitos de aquí en adelante, sabiendo y reconocemos el trabajo incansable que han realizado para el beneficio de nuestras poblaciones. Como lo decía el señor director, a partir de este año, el primer acercamiento que tuvimos con cada uno de ellos, nos permitió de alguna manera también ponernos a las órdenes como ellos lo han hecho durante mucho tiempo. Queremos decirles, en nombre de la Municipalidad de Baxú, que estamos con todo el deseo y la buena voluntad de colaborar lo que esté a nuestro alcance, sabiendo que el objetivo y el propósito fundamental es tratar de llevar bienestar y desarrollo a cada una de las comunidades. Mil gracias por el apoyo, saben que siempre encontrarán en nuestro municipio, en nuestra Municipalidad, amigos que también estamos dispuestos a colaborar y seguir trabajando fuertemente para el desarrollo de nuestros pueblos. Felicitar también acá a las autoridades con la disponibilidad y el buen deseo que también, como se manifiestan, han mostrado hasta el día de hoy. Creo que hoy por hoy, quienes tenemos la oportunidad de servir a nuestros pueblos, estamos plenamente convencidos que hay un compromiso, que las cosas deben de cambiar. Agradezco también con la amistad que hoy tenemos acá con el Francisco, creo que como alcaldes, también hemos tratado de ir buscando coordinación, hemos ido tratando de tener una excelente relación, comunicación que nos permita conjuntamente también trabajar con el bienestar de nuestro departamento. Así que, una vez más, nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones a cada uno de los miembros de la Asociación BPD, y deseamos de todo corazón que continúen trabajando, que continúen desarrollando las actividades que ustedes están acostumbrados a realizar. Gracias. 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 Gracias.